No existe ningún sesgo en este momento, ningún error metodológico en las encuestas del CIS. Las encuestas del CIS yo creo que en este momento son las más fiables que se pueden utilizar en este momento. Ustedes ven y ven unas encuestas que en este momento no les son favorables. Yo entiendo que eso no les haga sentir malestar, pero eso no es un objeto, digamos, ni se debe a la maldad ni a la manipulación de un perverso catedrático de sociología como yo, sino que es que ustedes en realidad es que no ganan. Gracias por ver el video.